Amigos, como vi que el video de ayer tuvo demasiado, demasiado apoyo en relación a las partidas que les comenté, hoy vamos a verlas. El orden con el que voy a presentarte los mapas no fue necesariamente el orden real que sucedieron en las partidas, fue el mejor de 7, jugamos muchas, muchas partidas de las cuales pude grabar la mayoría y te hice un pequeño resumen, el cual vamos a observar, te voy a explicar por qué jugué de esa manera, qué hice, qué armas usé, cómo nos organizamos, etc. Lo único malo es que no pude grabar realmente las voces, las calls, la llamada, porque quería concentrarme y dar lo mejor de mí en ese torneo, quería jugarlo bien, concentrado, sin la necesidad realmente de preocuparme por ver que todo estuviera saliendo bien en cuestión de grabación. Bien amigos, vamos a comenzar en el mapa de raid, en la partida de buscar y destruir, aquí estás viendo los jugadores que me tocó de mi equipo, los jugadores del equipo contrario, etc. Muchos de ustedes conocerán al jugador competitivo Tetillo, un amigo mío de hace mucho tiempo, el cual he seguido y afortunadamente se va a ir a Brasil a representarlos junto con todo el equipo de Cygnus. Pero en fin, en esta partida, amigos, yo me desempeñé un poquito más objetivo, bueno, objetivo no, no me gustaría amarlo así porque es una partida de buscar y destruir, sino el que saca más información. Cabe recalcar que al no conocer realmente a todos nuestros compañeros, a todos los jugadores, no tuve realmente tiempo de ver cómo quería jugar, así que me adapté al instante. Busqué adaptarme, te digo, de la mejor manera para apoyar a Tetillo, que es el jugador con más habilidad del equipo, darle información, etc. Entonces, en las primeras dos rondas yo tomaba el punto de medio, bueno, el camino de medio para ver si sacaba algún tipo de información, luego iba tantito a la zona de dinero. Y después de ver un poquito las rondas también, nos dimos cuenta que estaban repitiendo mucho, mucho, mucho este lado del mapa. Aquí estamos viendo, amigos, un error muy grave, porque yo me encontraba muy solo en este mapa, únicamente tenía a Rosalinda, si no me equivoco, apoyándome por ahí. Pero bueno, aquí me adelanto, no debí hacerlo, debí tener un poquito más de paciencia, pero no la tuve. Aquí perdemos la bomba, la recupero. Estábamos hecho un lío, esta partida, esta ronda fue un lío porque nos salió mal. Íbamos a plantar en algún lugar, pero nos salió mal, mato al primero. Y aquí con Dani L Gaming me hago una pelea de inválidos y me la gana, me la termina ganando él. Tenía el iPad muy trabada, yo estaba intranquilo, estaba algo nervioso, la verdad. Tenía mucho tiempo de no competir. Aquí mato a Dani también en la zona de dinero, lo escucho, me dan el cal. Es muy importante también eso, amigos, me hubiera gustado mucho poder grabar la llamada. Pero es que no podía, no podía porque iba a interferir en la transmisión, etc., problemas. En fin, ahí íbamos a entrar, pero ahí me dieron mal un cal, porque no me dijeron que había un jugador detrás de una bomba y nos termina matando a dos. Muy fácil, muy regalado, no nos dijeron eso. Y, en fin, teníamos jugadores de BR de nuestro lado, chicas, jugadores competitivos, creadores de contenido como yo, jugadores comunes. Aquí repito de nuevo, amigos, porque si no me equivoco, es la última ronda, es el 5-5. Esta partida fue muy buena, fue muy, 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 muy intensa. Si la quieres ver completa, sabes que está en la página de Kodashop. Por acá yo empiezo a rotar, empezamos a empujar porque nos dimos cuenta que estaban jugando muy pasivos ellos. Decidimos contrarrestar, mato al primero y aquí mis compañeros van haciendo también lo propio y van matando a su gente. Aquí yo escucho a dos elementos por acá y además te tío me dice que están por ahí. Decido acercarme, decido sorprender, tomar aquí por respalda y efectivamente lo logro. Pero no me esperaba el siguiente que me termina matando ahí, amigos, pero bueno, apoyando también mucho, mucho al equipo. Creo, amigos y señores, perdón por decir mucho, amigos, que en estas partidas, yo obviamente no fui MVP en ninguna, en ninguna. Entonces fue Tetillo y Dani, que son los competitivos. Estuve ahí en el podio, top 2, top 3, la mayoría de las veces. Y bueno, era obligación, al ser jugador de multijugador, tenía que apoyar de esta manera. Aquí en esta partida de dominio, amigos, también la posición que tomo es más adelantada. Aquí quería ser objetivo. Tú si has visto mis videos, sabes que a mí me gusta colocar a dos jugadores objetivo. Uno completamente full objetivo y otro que lo ayude un poquito por detrás. Un segundo objetivo, bueno, yo era ese, el que más o menos va despejándole el camino al jugador neto objetivo. Que en esta partida detecté que estaba siendo Rosalinda, la jugadora que estaba yendo completamente full a los puntos. Entonces decido por ahí apoyarla. Aquí me doy cuenta que están campeando muy feo y aquí hay un fallo. Un error muy grave, amigos, se nota. Se nota, por supuesto, que yo no sé utilizar RPGs. Me lo puse porque quería apoyar también en ese sentido al equipo, no llevar una, una arma secundaria que no iba a utilizar realmente. Me la puse ahí para, pues para ir tirando a Vs y así lo fui haciendo a lo largo de la jornada. Aquí tomamos ya Bravo, más o menos fuimos dominando la partida. Y en general las partidas, empiezo a adelantar líneas. Es importante que te fijes en el minimapa. Soy el único jugador que va adelantado porque Tetillo va volando por el mapa. Es un jugador muy slayer, es una máquina de puntería. Entonces lo que yo tenía que hacer era más o menos jugar a su opuesto. Él iba por un lado, yo buscaba por el otro porque los jugadores enemigos iban a buscar evitarlo a toda costa y se iban a topar conmigo. Había obviamente más posibilidades que me mataran a mí. Sin embargo, podía darles un poquito de batalla. Acá ya querían plantar las cosas allá arriba. Empiezan ellos a poner tryhards. Empiezan a querer asegurar persistencias a tope. Aquí vemos que hay dos arriba. Derribo esta torreta que también es muy importante haciendo uso de picos de gravedad. Y pues empezamos a tomar puntos. Decido aquí apoyar, intenté rascar puntos. Intenté rascar puntitos para las rachas, pero bueno, lo conseguí. Terminaron matando a Dani, que también un amigo mío, muy buen jugador. Increíble jugador, Daniel Gaming. He jugado mucho, mucho con él. Y la verdad es que Dakatedra es un gran jugador. Tiene mucha, mucha, mucha habilidad. En esta partida nos estaba reventando completamente. En ese tercer mapa de Hardpoint, amigos, ¿qué fue lo que hice? Ojo, esa partida, perdón por el spoiler, perdón, pero fue la partida que perdimos. No perdimos por mucho realmente. No perdimos por mucho. Aquí yo me sentí menos concentrado. No sé por qué razón decidí jugar con Kuku 9. Me sentía inseguro. Sentía que estaba rotando lento. Los jugadores un poquito de lo mismo. El equipo contrario tenía persistencia y se ponía ahí a tirar termitas, escudos, molotovs, cegadoras, de todo, completamente de todo. Claramente está válido, está perfecto. Todo se vale en ese tipo de partidas. Pero bueno, nos dominó eso. Nos dominó eso que nosotros no estábamos jugando tan, 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 tan a asegurar con rachas y con escudos y con especialistas y con carnadas. Estábamos yendo un poquito más al aim, a la habilidad. Pero bueno, de igual manera fue una partida muy cerrada. Te digo, la rotación me sentía como, ¿cómo te explico? Me sentía muy perdido en el mapa. Me sentía muy perdido. No sabía realmente el rumbo que estaba tomando el partido. No detectaba qué rol estaban cumpliendo los compañeros. Entonces yo no podía apoyar. En momentos estaba haciendo objetivo. En otros momentos estaba haciendo support. Intentaba rotar todo el tiempo por la espalda para matarlos. Pero no conseguía. Intentaba ir de frente. Me mataban muy fácil. Cabe recalcar que los otros del equipo contrario también son buenos. También son muy buenos. Son buenos jugadores de Call of Duty Mobile. Muy experimentados. Aquí intento meterme al punto. Pero como puedes ver, en ningún momento veo al otro. Voy haciendo bajas. Pero como que no. Como que no termina de amarrar la partida. Y ahí te digo. Aún así terminó muy cerrada. Porque los últimos dos hardpoints fueron completamente de ellos. Este, si no me equivoco, es el definitivo. El que nos dominan por completo. Intento entrar. Mato al primero. No. Pero ya no puedo matar al segundo. Y aquí, en cuestión de segunditos, amigos. Pues me ganan. Nos ganan. Nos ganan el mapa. La única victoria que tuvo el equipo contrario. Y, en fin. Este fue el primer mapa que jugamos como tal. Pero, bueno. Yo aquí lo comandé en cuarto. Inicie bien. Inicie bien. Haciendo dropshot confiado. Seguro de mi equipo. En hardpoint. En crash. Un mapa que no me gusta para nada para empezar. Pero, bueno. Había que jugarse. Había que jugarse. Esto es así. En este mapa yo intenté jugar más completamente objetivo. Porque no sabía del todo qué rol iban a jugar mis compañeros. Teníamos jugadores que apenas se estaban adaptando a jugar en móvil. Porque juegan en PC. En fin. Fue muy, muy, muy divertido. Una experiencia increíble compartir con estas personas. Jugar con ellos. Enfrentarnos, por supuesto. Y, en fin. Me sentía muy nervioso. Aquí incluso tenía los gráficos mal acomodados. FPS bajos. Entonces me estaba molestando demasiado. Matando de cadera por acá. Y te digo. Me intento todo el tiempo meter de objetivo. Yo buscaba a toda costa sacar al enemigo y meterme. Y meterme. Y meterme. La segunda mitad de la partida más o menos fue donde yo empiezo a soltarme. Me empiezo a dar cuenta que los compañeros se van a más objetivo. Y cambio aquí. Roto rápidamente al jugador objetivo que está fuera del punto. Y empiezo aquí a parar a todo el mundo. A pararlo. A pararlo. A pararlo. No a matar. Como tal no maté a muchos aquí. Como te puedes dar cuenta. Sin embargo, estaba ahí dando pelea. Disparando a través para intentar que mis compañeros no tuvieran tanto problema. Y los enemigos se preocuparan primero en matarme a mí que en matarlos a ellos. Pero en fin. También terminamos ganando ese mapa. En mapa de dominio. Aquí una baja muy rata. Muy rata de mi parte. Que yo intenté derrotar. Aquí me hago una muy buena doble. Una muy buena doble. Y sacamos muchos puntos de esta baja. Este tipo de bajas se dan mucho ánimo. Aquí también. Qué rol intenté hacer objetivo. La partida estuvo cerrada. Iniciamos perdiendo. Iniciamos mal. Iniciamos desconcentrados también. Ahí Tetillo me dice que lo mataron. Lo mato yo. Había un jugador en la esquina. No podía hacer nada contra él. Empiezo a detectar. Empiezo a moverme mejor por el mapa. Empiezo a darme cuenta realmente. Cómo iban a intentar jugar el enemigo. Que ellos intentaron. Su tirada básicamente. Era Charlie y Alpha. Charlie y Alpha. Y mantenernos ahí. Sin embargo. Llega un momento en que yo me posiciono aquí en B. Y nadie me saca de ahí. Nadie. Bueno. A ver. Nadie. Nadie. Ya sabes a lo que me refiero. En este punto. Me pongo aquí. Escucho a los enemigos. Me pongo en este spot. No me esperan ahí. O al primero o al segundo. Intento tirar también ahí mis rachas. Que ya las teníamos. Lógicamente aquí ya llevábamos persistencia. Si vimos que el enemigo se la puso. Nosotros también. O íbamos a tener desventaja. Claro que sí. Mira. Y ahí está la estrategia del rival. Alpha y Charlie. Alpha y Charlie. Todo el rato para mantenernos desconcentrados. Y casi lo logran. Casi lo logran. Porque mira. El marcador estuvo real. Realmente cerrado. Y aquí amigos. Pues cerramos ya la partida. Ganamos. Hacemos una muy buena participación. Un muy buen partido. Un muy buen torneo. Un muy buen challenge. De la mano de mis compañeros. Y del pro de Tetillo. Al cual por supuesto le mandamos otro saludo. Y gracias por cargarnos en esa partida. Los equipos estuvieron en mucha igualdad de condiciones. Éramos homónimos realmente. De jugadores de VR. Chicas. Creadores de contenido. Estábamos completamente parejos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que afortunadamente nosotros nos subimos a adaptar de mejor manera a la partida. Y a seguirle el ritmo a Tetillo. Y a cubrir los espacios que él podía dejar. Eso fue lo que yo intenté hacer básicamente en todo el torneo. Yo sabía de antemano. Que Tetillo nos iba a acarrear. Que iba a ser el jugador top. Que iba a ser muchas bajas. Yo me centré a pensar e imaginar. Cómo podía él fallar de cierta manera. Y cubrir ese espacio. En rotaciones. En kills. En apoyo. En llegar de segundo hombre a los puntos. En buscar y destruir. En fin. Nos centramos a cubrir ese objetivo. Obviamente esto lo hice porque sé cómo juega Tetillo. Me fijé cómo juegan los compañeros. Y pues nada más me metí a jugar tal cual. Investigé un poquito. Platiqué con ellos. Platicamos. Practicamos. Y pues bueno. Gracias a ello. Se logró la victoria. Así que amigos. Muchas, muchas gracias por ver este video. Como fue un poquillo ahí más explicativo. Mañana tendrás otro. Así que señores. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.